Ay, doctor, esta venganza está muy buena, doctor, pero... Venga para acá, me quiero seguir vengando, doctor, quiero seguir vengándonos. El odio, quiero... Eso es malo, ¿no? Es malo, quiero sacar este odio del cuerpo, doctor. Hay que seguir vengándonos, doctor. ¿Malo es? Sí, sí, malo. Vamos a vengarlo, vamos. Vamos a vengarlo, doctor. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios! Me estoy sintiendo mejor, doctor, me siento mejor. Doctor, 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 quiero seguirme vengando, doctor. Venganza, venganza, doctor. Es malo, ¿no? Es malísimo, doctor, venganza. Malo es el hombre, malo, ¿no? Míreme la cara, doctor, mi cuerpo quiere desahogarse del odio, quiere venganza, doctor. ¿Más venganza? Más venganza, doctor. Vamos a vengarlo, ¿ya? Más venganza, doctor. ¡No puedo! ¿Por qué, doctor? Ya se me acabó el odio.